Buenas noches a todos otra vez, vamos a empezar con la clase de hoy, viernes 23 de abril. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de la demanda de reconvención dentro del proceso declarativo y hoy vamos a terminar la etapa escrita del proceso y vamos a empezar con la etapa oral. Una vez presentada la demanda de reconvención, admitida la demanda y notificada al demandado en reconvención, este debe contestarla, igual que se contesta la demanda inicial. ¿Me podría repetir esa idea? ¿Qué pena, profe? Bien, presentada la demanda de reconvención. ¿Se admite la demanda de reconvención? Obviamente se cumple con todos los requisitos del artículo 82, porque al igual que la demanda original, la demanda de reconvención también tiene que tener los requisitos del artículo 82. Después de que se admite, se le debe notificar al demandado, el demandado en reconvención, que es el demandante original. ¿Cómo se le notifica a esa persona? Se le notifica por estados. O sea, que ahí tenemos una diferencia de la demanda original y la demanda de reconvención. La demanda original se notifica personalmente. Si no se puede hacer personalmente, se notifica por aviso y en caso de que no se conozca el paradero de la persona, se notifica por emplazamiento o por edicto emplazatorio. Pero en la demanda de reconvención no funciona así. En la demanda de reconvención, como el demandante original, que ya es el demandado en reconvención, ya hace parte del proceso, él está ahí dentro del proceso ya. Entonces no lo vamos a notificar personalmente, sino que lo vamos a notificar por estados. Es decir, se cuelga en la Secretaría del Despacho el autoadmisorio durante todo un día y al día siguiente se entiende notificado y empezará a correr el término de traslado para contestar la demanda. El traslado para contestar la demanda de reconvención es igual que lo que se dio en la demanda original, es decir, 20 días. En la demanda original se dieron 20 días para contestar y para proponer la reconvención para contestar la reconvención tendrá los mismos 20 días. Y esa reconvención, al igual que la demanda, perdón, esa contestación de la reconvención, al igual que la demanda de reconvención, tiene que cumplir con los requisitos. En este caso los requisitos para contestar, que están en el artículo 96. Igual que la contestación normal. ¿Listo? Entonces suponemos que la persona recibió la demanda y la contesta. ¿Qué sigue después de ahí? Pasamos por el auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencia inicial. Ese auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencia es el último acto escrito dentro del proceso declarativo. En ese acto, como su nombre lo indica, el juez decreta las pruebas que van a ser practicadas y que fueron pedidas por las partes en la demanda y en la contestación y también las que él considere necesarias para esclarecer los hechos porque el juez en civil puede decretar pruebas de oficio. Entonces el juez decreta todas las pruebas, las que le pidieron y que obviamente cumplan con los requisitos probatorios tanto en demanda como en contestación y las que él considere necesarias también las decreta ahí. Esas pruebas, ¿dónde se van a practicar? En la audiencia inicial. Entonces el juez las decreta y además fija la fecha de la audiencia inicial. Y ese, como les digo, es el último acto escrito dentro del esquema del proceso. Con ese acto se termina la etapa escrita del proceso declarativo y comienza la etapa verbal. No quiere decir que no pueda volver a haber un acto escrito. No, sí. Pero cuando hablamos de manera general hasta este punto todos los actos fueron escritos y de ahí en adelante sí empieza la oralidad. O sea que el cuento con el que nos vendieron el código general del proceso que era la oralidad, el código de la oralidad, la oralidad por aquí, la oralidad por allá, pues es más bien falso o medio falso porque son procesos no orales y no mixtos. Una parte oral y otra parte escrita. Entonces, ese es el último acto de la parte escrita y ahora viene la parte oral. La primera actuación que se lleva a cabo dentro del proceso declarativo y que ya está fijada por el juez es la audiencia inicial. Es subtítulo o no subtítulo no, título grande la audiencia inicial. Primero es necesario que digamos lo siguiente. Uno de los pilares principales del código general del proceso es la celeridad y la concentración. Que los procesos sean más rápidos y más concentrados. Que en menos actuaciones se puedan realizar más cosas. la idea original es que todos los procesos declarativos se terminen con la audiencia inicial. Es decir, que los procesos sean de una sola audiencia. La audiencia inicial. Esa es la idea original. Que los procesos sean de una sola audiencia. y que excepcionalmente por una cosa extraña en casos muy específicos se pueda realizar una segunda audiencia que se llama audiencia de instrucción y juzgamiento. y ya con esa audiencia ahí se acaba el proceso. Pero la idea entonces es intentar terminar el proceso en la audiencia inicial. ¿Cuál es el problema? En los que hicieron el código que fue el Instituto Colombo en el Derecho Procesal yo sé que hay gente muy tesa. Ahí hay unos sabios del derecho. Jairo Parraquijano, Ramiro Bengumé. Hay una cantidad de sabios del derecho procesal y del derecho en general. Pero el que le puso este nombre a las audiencias es un animal de monte, hermano. No, no, no. No, no, sinceramente pues. No, no, es que sinceramente. O sea, si fue don Ramiro o don Jairo o lo que sea déjeme decirle don Jairo con todo respeto que metió las de caminar hermano. No, 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 no. ¿Cómo le vas a llamar audiencia inicial? ¿Cuál es el efecto que eso tiene en la psicología de la gente? Que si hay algo inicial hay algo ¿qué? Final. Sí. O secundario. Sí. Pero la idea es que todos los procesos se acaben ahí. ¿Cómo no le... Entonces se debería disculpe pues se debería llamar como audiencia única. O audiencia principal. Pues sí, algo que no hoy conlleve como a entender que es que hay algo más después de eso. Y para acabar de ajustar a la segunda a la excepcional a la que deberíamos hacer rara vez la llama usted como en el penal llaman la audiencia donde al final se toma la decisión. Audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Cuál es lo que eso genera? Que en esta audiencia empezamos y entonces ahí listo ya estamos empezando y en la otra ¿qué? Juzgamos. Entonces eso ¿qué ha generado? Que jueces operadores del derecho abogados doctrinantes tengan hoy en día la convicción de que los procesos se resuelven en dos audiencias y esa era la excepción. Oye ¿cómo no le pones audiencia única? Audiencia principal. Audiencia de juicio audiencia de juicio audiencia de juicio oral y a la segunda le pones audiencia excepcional quien no hubiera entendido solamente con el nombre que era lo que se se necesitaba si una se llamara audiencia de juicio oral o audiencia única o audiencia principal y la otra audiencia excepcional que ni por el putas vamos a realizar yo le pondría así si yo fuera legislador así le pondría es que ojalá yo fuera el dictador de este país o mí sí pero el dictador así que lo que yo diga se hace y si no lo mando a matar entonces yo le pondría a mí al favor le escribía y no pero es que no podemos no pues no podemos ¿qué? le cortan las manos a este man tin de una porque estas son las pendejadas que hacen que aquí las cosas no funcionen o sea ¿cómo le vas a poner audiencia? no es que me da rabia solo pensar pero bueno ya usted sabe cuando hablamos de audiencias dentro del proceso declarativo la idea es que se resuelva en la primera ¿listo? hasta ahí muy bien y que excepcionalmente vamos a la segunda y ahorita vemos para cargarle a gustar la redacción que le dan y uno dice como ay no no estamos echonteando no deje así mami sí pero bueno entonces ahora sí metámonos a hablar de la audiencia inicial que ya sabemos que no se debería llamar así pero bueno esta es la que nos tocó audiencia inicial está regulada dentro del código general del proceso en el artículo 372 y el código nos dice el juez salvo norma en contrario convocar a las partes para que concurran personalmente a la audiencia con la prevención de las consecuencias por su inasistencia y que y de que en ella se practicarán interrogatorios a las partes y la audiencia se sujetará a las siguientes normas entonces que dice profe una consulta de impurántesis pues usted es un programita ahí especial donde va relacionando toda la norma y la consecuencia y o eso es que o no esa página no esto es un esto es un programa con el cual yo estoy haciendo un código electrónico o un código general del proceso digital es un programa para editar el código digitalmente y publicarlo lo que pasa es que todavía no lo he publicado porque no no he tenido el tiempo de sentarme a trabajarlo porque como tengo tantas clases entonces y desde hace tres años estoy reventado con las clases entonces no le he podido sacar el tiempo para terminarlo porque es básicamente el código yo lo cogí lo saqué de la página del senado lo copié en este programa y yo le fui agregando y lo organicé por colores y lo organicé por secciones y le voy poniendo cuadritos y anotaciones y cosas dependiendo de lo que a mí me sirve entonces yo utilizo el programa que en realidad es para redactar libros en línea libros electrónicos lo utilizo aquí para revisar el código me tengo que poner en la tarea de terminarlo y publicarlo si me entiendes así sea un dólar o lo que sea porque en realidad pues es el código y con pues unas anotacioncitas ahí pendejas que uno le hace pero que a mí me parece que son muy importantes y que grafican lo que estamos viendo entonces en realidad es ese programa entonces todavía no está disponible espero tener tiempo para para poderlo publicar el nombre del programa es este aquí en la esquina superior derecha no sé si ustedes alcanzan a ver acá arriba pero es este el nombre entonces continuemos entonces la audiencia inicial oportunidad primer numeral de este artículo primer numeral oportunidad entonces dice el juez señalará fecha y hora para la audiencia una vez vencido el término de traslado de la demanda de la reconvención del llamamiento en garantía y de las excepciones de mérito o resueltas las excepciones previas que deban decidirse antes de la audiencia esto que nos está diciendo aquí es el auto que acabamos de mencionar el auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencia ese es el auto esto que está esto que está escrito acá sí dice el auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estados y no tendrá recursos en la misma providencia el juez citará las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorios a la conciliación y a los demás asuntos relacionados con la audiencia listo entonces ese auto no tiene ningún recurso intervinientes intervinientes de la audiencia inicial además de las partes a la audiencia inicial deberán concurrir sus apoderados como es lógico pues o sea eso no había ni que decirlo pero es mejor que quede claro y que sobre y no que falte la audiencia se realizará aunque no concurra alguna de las partes o sus apoderados si estos no comparecen se realizará con aquella o sea si alguien no va igual la audiencia se realiza si alguna de las partes no comparece sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia la audiencia se llevará a cabo con su apoderado quien tendrá facultad para contestar conciliar transigir desistir y en general para disponer del derecho en litigio si el cliente no va pero el apoderado si la audiencia se realiza porque al fin y al cabo el apoderado tiene valga la redundancia poder para representar a la persona listo inasistencia ojo con esto la inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia por hechos anteriores a la misma solo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa si la parte y su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificación se fijará una nueva fecha y hora para su celebración mediante auto que no tendrá recursos la audiencia deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes y en ningún caso podrá haber otro aplazamiento entonces si a mí me fijan una audiencia para el 30 de abril y yo ese día no puedo porque ya en otro juzgado habían fijado una audiencia porque le van a hacer una cirugía al cliente o por cualquier justa causa usted se lo debe hacer saber al juez por escrito usted le manda un memorial diciendo señor juez le solicito que aplace la audiencia toda vez que pasa esto y esto y esto y le manda las pruebas si el juez acepta esa justificación que usted dio él debe reprogramar para reprogramar la audiencia para una nueva fecha dentro de los 10 días hábiles siguientes listo y una vez reprogramada no se puede volver a aplazar hasta ahí no hemos dicho nada raro listo las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia es decir la audiencia se celebró y justo ese día ocurrió algún acto de fuerza mayor o caso fortuito que impidió que la parte o el apoderado o ambos asistieran justo ese día entonces se justifican pero cuando ya la audiencia se celebró cuando la audiencia ya pasó ¿sí? entonces las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia solo serán apreciadas si se aportan dentro de los tres días siguientes a la fecha en que ella se verificó o sea que una vez que se realice la audiencia usted tiene tres días para presentar la justificación de la inasistencia listo el juez solo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias procesales probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia el juez solo admite excusas por fuerza mayor o caso fortuito y tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias probatorias procesales y pecuniarias en este caso si el juez acepta la excusa presentada prevendrá a quien la haya presentado para que concurra la audiencia de instrucción y juzgamiento a absolver el interrogatorio o sea que aquí ya tenemos una razón para celebrar esa audiencia especial si que alguna de las partes no pudo concurrir a la audiencia inicial y se excusó válidamente el juez acepta entonces en la audiencia de instrucción y juzgamiento el juez procede a interrogar y a continuar la audiencia ya con la presencia de las dos partes listo entonces ya sabemos que usted se puede excusar denme un segundo antes de la audiencia y eso genera que se reprograme solo una vez o se puede excusar tres días después de la audiencia y si el juez acepta la excusa entonces en la audiencia de instrucción y juzgamiento interroga las partes y no se le aplica ninguna de las sanciones o de las consecuencias que nos habla el código a continuación en el numeral cuarto dígame en caso fortuito digamos el apoderado hasta que grado de consanguinidad le aplica es que depende del caso en sí o sea depende de la circunstancia porque es que si usted dice que se murió la hermana del vecino eso puede que no tenga ninguna relación pero usted dice no lo que pasa es que la hermana del vecino era la madre de crianza de la persona sí ahí no hay ninguna clase de parentesco pero si hay una relación importante entonces todo depende todo depende de la justificación que se esté dando uno puede decir no hasta el cuarto grado de consanguinidad pero la persona puede tener una relación con parientes más alejados que eso pero que sea muchísimo más cercana que den lo suficiente como para para hablar de fuerza mayor o de caso fortuito entonces a eso es a lo que nos estamos refiriendo todo depende de lo que usted le argumente al juez de por qué fue la inasistencia ok pero no está establecido como tal que solamente en estos casos se puede presentarla sino que es depende le hablan de fuerza mayor y caso fortuito usted tiene que argumentar por qué esa circunstancia que ocurrió fue una fuerza mayor para usted o fue un caso fortuito por qué la circunstancia que no lo dejó asistir encaja dentro de alguno de los dos supuestos de fuerza mayor o caso fortuito sí entonces ya depende de lo que usted le exprese al juez y de cuál es la evaluación que el juez hace acerca de los motivos que usted expresó entonces no dice exactamente qué cosas constituyen caso fortuito o fuerza mayor y justa y justa causa para inasistir ya depende de su argumentación dígame pero eso ahí sería como muy subjetivo del juez no pues se prestaría para o sea es como quien dice si a él le da la gana lo considera si no no o usted puede decir que como una especie de segunda instancia pueda decir si es así o no solamente el juez sí 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 porque es que si no le aceptan la excusa a usted le van a imponer unas sanciones y esas sanciones se pueden apelar porque eso es una decisión usted puede apelar las sanciones sí entonces sí sí se puede hacer o sea hay cosas en las que todos sabemos que son fuerza mayor o caso fortuito sin necesidad de nada por ejemplo que a usted se le murió la mamá que usted estaba en el hospital porque le dio COVID y estaba en la UCI sí o sea eso son cosas pues que ahí no hay discusión alguna pero con otras circunstancias ya dependerá de la argumentación que usted esté dando para decir que eso constituye para su caso específico una fuerza mayor o un caso fortuito y sí estamos de acuerdo se vuelve subjetivo totalmente o sea tenés que convencer al juez si el juez no piensa lo mismo que vos jodidos podemos apelar la decisión pero pero jodidos sí entonces es argumentativo argumentativo y probando porque no es solamente argumentación es probando también sí hay que presentar las pruebas así sean pruebas sumarias que es una prueba sumaria una prueba que no tiene contradicción una prueba cualquier cosa que no ha sido controvertida por la otra parte sí entonces puede ser una foto un documento cualquier cosa que usted vaya a presentar en ese momento pero hay que probarlo de alguna manera un testimonio de alguna forma tenés que probarlo porque solamente con tu palabra no basta ¿listo? por ejemplo usted dice es que yo estaba enfermo a ver la historia clínica sí a ver la incapacidad porque es que estar enfermo perfecto eso es una excusa supremamente válida pruébelo sí entonces todo depende del del asunto una pregunta dígame durante la audiencia no hay digamos un mecanismo o algo que pueda pueda por ejemplo una de las partes hacer que esta audiencia digamos pare hasta donde va y se posponga hasta otra pues durante la audiencia es cierto y la otra pregunta es con eso del COVID todo se ha vuelto tan virtual y que estas las justificaciones de casos mayores por estos casos fortuitos ¿no amplían un poco más el el rango en que la persona pueda justificar eso porque yo puedo decir que vivía en un pueblo y esto el pueblo de la audiencia sobre el internet que se puede presentar tan común en un país que los servicios son tan malos no tan eficientes en ocasiones me hago entender y yo no por ejemplo yo que soy coseño en la Guajira el Tricaribes no te va a dar una excusa diciendo que en realidad si te le quitaron toda la luz del pueblo si o sea a ver con respecto a eso tenés razón ya ahí habría que mirar que otra prueba vos puedes hacer una declaración extrajuicio por ejemplo un testimonio no sé alguna otra alguna otra forma entonces a ver ahí tenemos algo la virtualidad como vos bien lo decís aumenta el espectro de circunstancias que pudieran considerarse como justas causas para no asistir a la audiencia pero también lo disminuye en muchos aspectos porque yo por ejemplo antes me podía excusar si estaba por fuera del país un viaje que estaba programado de negocios o incluso hasta de placer que estaba programado con anterioridad a la audiencia y justo me clavan la audiencia en la mitad del viaje pues yo puedo decir un momentico es que yo voy a estar por fuera del país yo no puedo asistir a esa audiencia hoy en día yo no puedo utilizar esa excusa porque le dicen igual se puede conectar papi lleve el computador llévese un celular o pague un café internet o haga alguna cosa pero se puede conectar de cualquier parte del mundo entonces mira que frente a ese aspecto se reduce se reducen las las cosas porque vos ya no puedes decir no es que me cogí un taco ¿cuál taco? si ustedes del mismo carro se puede conectar bizcocho o sea ya no me puedes poner cosas como esas no es que me choqué cuando iba para el juzgado eso no es una excusa válida ¿sí? entonces reducen el aspecto en unas pero también lo amplían en otras como lo vos estás diciendo que en ciertos lugares del país la cobertura del internet es mínima o nula pues es que si a duras penas hay electricidad ahora internet entonces ahí tenemos un problema sin embargo hay algo que hay que tener en cuenta que puede generar o puede ser como el la piedra en el zapato y es que en el decreto 806 se da la orden a las alcaldías personerías e incluso hasta las inspecciones de policía que faciliten sus oficinas con miras a realización de audiencias del público o sea que usted literalmente podría ir a la alcaldía o a la personería y pedir que le presten un computador con internet para hacer la audiencia y tienen la obligación de hacerlo porque está en el decreto 806 de 2020 entonces eso puede hacer que se complique un poquito el asunto porque de pronto un juez bien bien acucioso le diga un momentico pero usted puede ir a la alcaldía sí entonces puede puede generar problemas pero también depende de la prueba y la argumentación que vos le des al juez por la falta de asistencia y frente a la primera pregunta que me hiciste a la parte no le interesa a la contraparte no le interesa que se pare la audiencia porque que la audiencia siga sin el otro es una ventaja para mí yo puedo decir cualquier cosa y quién me lo va a refutar es que nosotros dijimos que esto era así 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 y si está el otro y me mentí con otros nunca dijimos eso sí pero si está solo quién me va a refutar entonces a mí no me interesa ya por ejemplo que vaya yo solo y mi cliente no vaya a la audiencia ya es otra circunstancia entonces yo puedo lo que sí puedo hacer es excusar a mi cliente y el juez deberá entonces programar la audiencia de instrucción y juzgamiento y en esa audiencia realizar cosas como el interrogatorio de parte pero la audiencia inicial se realiza toda solamente con el abogado ¿sí? entonces ahí nos genera nos genera eso una circunstancia entonces frente a lo segundo todo depende de la argumentación y la prueba que usted dé ¿cuál prueba? men no sé cualquier cosa lo que te digo ahí dice cualquier prueba siquiera sumaría al respecto testimonios declaración juramentada en fin cualquier cosa que le sirva a usted llamar a Electric Caribe y grabar la llamada no tengo internet ¿qué es lo que ocurre? se ha reportado un fallo en su zona y grabar eso y presentarlo no sé cualquier 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 situación así y cuando es algo como por ejemplo un daño en el extendido eléctrico y se daña en la zona o algo así de eso sí queda reporte en las empresas de servicios públicos de eso queda reporte de que hubo un daño eléctrico entre tal hora y tal hora y si es un daño masivo como que todo el pueblo quedó sin luz hay más reporte al respecto y entonces se podría digamos obtener alguna clase de reporte donde quede eso o si no volvemos a lo mismo fotos testimonios o cualquier prueba que usted pueda obtener al respecto miremos entonces las consecuencias de no asistir a la audiencia y no justificarse o sea qué pasa si yo no me justifico qué pasa si yo no voy y no lo justifico está acá dentro de este mismo artículo que estamos mirando que es el artículo 372 pero a partir del numeral cuarto entonces dice consecuencias de la inasistencia la inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda básicamente usted perdió el proceso porque es que si los hechos se presumen ciertos los hechos son el fundamento de la pretensión cuando usted le dice señor juez yo solicito que Diana me pague mil millones de pesos esa es mi pretensión y luego yo le doy los fundamentos de hecho los fundamentos fácticos de por qué yo estoy pidiendo que Diana me pague mil millones de pesos porque lo que pasa es que ocurrió un accidente y entonces ella generó este perjuicio y este otro y entonces el daño moral y entonces ta 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 y todo eso sube a la suma de tanto no es que había un contrato y en el contrato se presentó un incumplimiento de esta y esta naturaleza y entonces la cláusula del contrato dice que ta 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 y por lo tanto mil millones de pesos entonces mire que si los hechos son ciertos es cierto el fundamento de la pretensión entonces al juez no le queda otra que conceder la pretensión entonces por eso es que si usted no va básicamente perdió el proceso básicamente porque los los hechos se presumen ciertos no hay que probarlos ya ni siquiera hay que traer las pruebas ni siquiera hay que escuchar a los testigos porque ya son ciertos los hechos de la demanda o los hechos que hay en la contestación que fundamentan las excepciones o sea usted perdió el proceso básicamente pero sigue el código porque no se acaba ahí cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia esta no podrá celebrarse y vencido el término sin que se justifique la inasistencia el juez por medio de auto dará por terminado el proceso ah no vino ninguno y no se justificaron entonces hay un desistimiento tácito se acabó el proceso y el problema es que eso es gravísimo porque cuando usted presenta la demanda se interrumpen los términos de prescripción y de caducidad pero en un proceso pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6 meses un año para que se fije la audiencia y llegamos a la audiencia nadie se presentó y después dice ah listo desistida chao entonces se entiende como si usted nunca hubiera presentado la demanda los términos siguen corriendo y puede que ya después de eso ya le haya pasado usted el término de prescripción o de caducidad y ya no pueda volver a demandar o sea pero no se acaba ahí las consecuencias previstas en los incisos anteriores profe me disculpa en esa parte que estábamos leyendo dice vencido el término que se justifica la inasistencia estamos hablando de los 3 días después de la fecha de la audiencia si y la inasistencia de los 4 de las 2 partes de las 2 partes las 2 partes y los 2 apoderados porque son 4 nadie se justificó tan porque si alguien no se hace no se puede hacer la audiencia toca reprogramar la audiencia porque una justa causa y si el juez vale la justificación porque usted puede que se justifique pero que el juez le diga no 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 eso no es una justa causa igual aplico la decisión entonces si pero ninguno se presentó ninguno justificó entonces esperan 3 días y ya y si y ahí si pan abuela ajá ok gracias si la justificación es aceptada solo a uno se reprograma audiencia y asiste solo ese o pueden ir los 4 que no aceptan la justificación depende porque es que si le aceptan la justificación al demandante y no al demandado la inasistencia injustificada del demandado hace presumir ciertos los hechos de la demanda y si todos los hechos son susceptibles de confesión ganó ya sentencia ya se colpo eso entonces ahí tenemos un problema grave entonces hay que mirar el caso concreto a ver cómo funciona esto a ver si dígame no lo entendí muy bien la última parte o sea así sea solamente una de las partes que justifique reprograman la audiencia no eso es lo que estoy diciendo ok no es que me perdí en ese pedacito profe qué pena no va nadie no va nadie pasan los 3 días se justifica uno si uno nomás los otros no acabamos de decir que la inasistencia injustificada del demandante hace presumir ciertos los hechos de la contestación y la inasistencia injustificada del demandado hace presumir ciertos los hechos de la demanda entonces qué pasa si el demandante fue el que se justificó y el demandado no ganó todas las pretensiones al demandado sí le dio al demandado se presume que sí a todos le dijo que sí a todos y si todos los hechos son susceptibles de confesión perdió el proceso ya para qué más audiencia ya la sentencia ya salió sentencia anticipada y listo y se acabó el proceso pero hay que mirar cada caso en concreto porque hay que mirar quién fue el que faltó todos los hechos son susceptibles de confesión no son susceptibles de confesión solamente algunos entonces no venga hagamos entonces todo depende de la circunstancia el problema es que el juez llega y dice no entonces hagamos una audiencia porque este y este hecho no son susceptibles de confesión pero todo lo otro ya está aprobado a esa nueva audiencia pueden acudir todos pero ya lo otro está aprobado ya lo otro ya no le puede decir nada solamente es para demostrar esto y esto que quedó faltando pues básicamente usted perdió el proceso o sea es que no asistir y no justificarse es gravísimo lo que le digo es básicamente perder el proceso yo tuve un caso así resulta que alguna vez el que era el decano antes alguna vez me dice Alejandro me dice Daniel para ver si vos le puedes colaborar a un amigo mío Robinson me acuerdo que tiene un problema el tipo se está divorciando entonces a ver si vos le ayudas con el divorcio ya listo con mucho gusto entonces yo me reuní con Robinson lo llamé cuadré una cita me reuní con él en la oficina y entonces él me contó todo el caso entonces él me dijo no que se están divorciando y que esto y esto y que la vieja vive ella va a vivir con el niño y que toda la cosa pero que no sé qué pues me contó niquiera me acuerdo cuál fue la causal de divorcio me contó todo el asunto entonces lo que pasó esto entonces yo le dije listo Robinson vea entonces ahí lo que tenemos que hacer es presentar la demanda de divorcio o intentar a ver si lo conciliamos y lo hacemos de mutuo acuerdo que sería lo ideal fuera de eso hay que fijar cuota alimentaria la custodia las visitas para el padre que no vive en este caso si el niño vive con la mamá las visitas para usted pero también los alimentos y toda la cosa yo por ese proceso le cobro tanto y tanto por la liquidación de la sociedad conyugal es otro paseo y le cobro de esta y esta manera mire aquí el poder mire aquí el contrato firme los en notaría y me los trae y ese man se lo tragó la tierra hermano se desapareció de la faz de la tierra pero desapareció pero le tiró muy duro profe ok yo no sé si le tiré muy duro pero es que yo le dije vale esto y esto y esto y hay que hacer esto y esto y esto y ah si 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 claro mire el poder mire el contrato tal y ese man se desapareció como a los nueve meses estaba yo en la universidad y me entra una llamada Robinson yo ya ni me acordaba quien era el aló hola Daniel como estas con si el del divorcio ta 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 ah hola Robinson que ha habido que paso con eso hermano pues eso no fue por allá como en ah lo que pasa es que tenemos audiencia ahorita a las 10 y eran las 8 de la mañana y yo audiencia de que Robinson de que me estas hablando si vea lo que pasa es que la la esposa mía eh siempre si demandó y y ya fijaron la audiencia yo le dije como así a usted lo notificaron de esa demanda si a mi si me llegó una cosa a un sobre pero yo no lo quise abrir bruto y yo ah que bien eh y entonces que vamos a hacer yo le dije men usted básicamente perdió el proceso porque es que opera la confesión ficta usted no contestó la demanda a usted lo notificaron y usted no contestó la demanda para cargas de usar me meto yo al sistema y efectivamente ahí aparece el man tan notificado el día tal se vence el término de la contestación todo 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 entonces yo le dije vea usted ya perdió el proceso porque aquí opera la confesión ficta y entonces se presume cierto todo lo que se dijo en la demanda no y entonces que vamos a hacer no sé qué la única opción que nosotros tenemos es ir a esa audiencia y en la audiencia de conciliación decirle que sí a todo lo que diga casa vieja a todo ya le dice que usted tiene que cambiar el nombre y ponerse y llamase burro elías burro elías se tenía que llamar lo que esa señora diga ah como así tal cosa no sé qué ah yo no voy a ir a esa audiencia entonces yo no hombre pero como que no vas a ir si no vas no pero qué me estás diciendo no 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 yo no voy a ir eso nada no es que eso no puede ser así es que todo no no yo no voy a ir y me tiro el teléfono y para acabar le gustaría amigo de mi jefe entonces me voy yo para la oficina de mi jefe y le digo ve mira te acordás de Robinson y entonces que pasó esto y lo otro y me acaba de llamar que dice ay pero como que audiencia por Dios no no espere yo lo llamo y lo llama ahí delante de mí no 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 Robinson te tienes que ir ya para esa audiencia no sé qué como dice el doctor Daniel tienes que hacer no no yo no voy a ir ni puta mierda nada que es que no se queda y no fue a la audiencia cosa que quedó así porque a mí ni poder me entregaron ni nada entonces yo no tenía pues velas en ese entierro yo no podía ir a la audiencia porque ni poder tenía yo cierto entonces bueno bueno lo quiso y bueno listo el problema es de él sí yo le dije a Alejandro que era mi hija pero a qué coste que yo le di al poder le di el contrato hace más de nueve meses hermano y el man se desapareció y vea la hora a la que viene a aparecer porque lo primero que él me dijo y usted no hizo nada yo le di a este man y el man nunca apareció al man le llegó la notificación a la casa nunca dijo nada nada me viene a llamar ahorita o sea que conste que yo que no fue que yo haya hecho algo indebido ni que lo haya dejado tirado sino que el man no le importó ah no 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 tranquilo que sí el man es así todo loco bueno la cosa se quedó así cuando después a los meses no me acuerdo si fue que yo le pregunté al decano o que yo hablé con Robinson por alguna cosa por alguna de las dos cosas pero yo me enteré imagínese que al tipo lo condenaron como cónyuge culpable del divorcio lo condenaron a pagarle cuota alimentaria a la mujer de por vida lo privaron de la patria potestad de los hijos le fijaron cuota alimentaria de los hijos le fijaron un régimen de visitas como le dio la gana a la persona mejor dicho lo clavaron por boca y nariz ¿sí? todo todo y hasta más yo me quedé como ¿sí? ¿sí ves? ¿sí? entonces no me acuerdo quién fue el que me contó pero me contaron y yo me quedé como pero es que estaban pidiendo pérdida de la patria potestad y todo no pero yo no sé si fue que el juez le cogió rabia o y se le fue con todas yo le digo que hasta lo privaron de la patria potestad que no entiendo que tenía que ver eso ahí o sea yo creo que hasta lo denunciaron a fiscalía por violencia intrafamiliar o no 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 sé no sé porque o sea no sé seguramente también lo mandaron a secuestrar y lo mandaron a matar de una vez en la misma en la misma sentencia porque porque le dieron fue con todo con todo lo que había en el código civil o sea yo creo que el juez era buscando como qué más sanciones le podía clavar ¿sí? porque mejor dicho todo 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 lo que se podía se lo hizo el juez ahí en ese en ese caso entonces ¿qué? pues es que uno no puede hacer el tipo de cosas no puede faltar a la audiencia o sea ya el man la había embarrado hasta el alma con no contestar pero faltar a la audiencia fue la colma la gota que que colmó la copa por eso le dije yo venga vamos a la audiencia y y a y a lo que quiera conciliar la señora a lo que le diga que quiero 100 millones de pesos mensuales de cuota alimentaria ya ya mismo de los consignos ya le consigno ¿sí? porque ¿qué más va a hacer? sino aceptar todo lo que diga ¿cierto? entonces al menos ahí tenía una posibilidad de salvar alguna cosita de pronto pero no pero no y bueno esa es la historia pero es que no se acaba ahí las consecuencias las consecuencias siguen el código sigue ya tenemos aquí la primera consecuencia ¿sí? pero mire lo que dice las consecuencias previstas en los incisos anteriores se aplicarán en lo pertinente para el caso de la demanda de reconvención y de intervención de terceros principales cuando se trata del litisconsorcio necesario las consecuencias anteriores sólo se aplicarán ante la inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios entendible cuando se trata del litisconsorcio facultativo las consecuencias se aplicarán al ausente bien a la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondrá una multa de cinco salarios mínimos a eso fue lo que también le clavaron a Robinson cinco salarios mínimos por no asistir ¿sí? entonces al final usted se da cuenta que esto tiene como sanciones esto tiene una sanción procesal una sanción probatoria y una sanción económica la sanción procesal es que la audiencia se celebra con una sola de las partes y entonces la parte puede hacer lo que le dé la gana como de hecho en ese caso se hizo porque ¿quién dice que no? ¿quién dice que las cosas no fueron así? ¿quién dice que eso es falso? no hay nadie que haga oposición entonces eso es gravísimo y si faltan las dos partes se declara terminado el proceso que ya lo habíamos mencionado pero además de que la audiencia se realice solo con una de las partes que ya es grave tiene la sanción probatoria y es que si falta el demandante se presumen ciertos los hechos que fundan las excepciones entonces el demandante perdió el proceso y si falta el demandado se presumen ciertos los hechos de la demanda entonces el demandado perdió el proceso o sea no solo la audiencia se celebra con el otro sino que el otro ya ni le toca probar porque se declaró probado ya o lo que le toca probar es muy poquito porque la gran mayoría de las cosas son hechos susceptibles de confesión como el caso de un divorcio porque si la señora lo demandó por relaciones sexuales tramatrimoniales es como si él hubiera hecho si me comía tres por violencia intrafamiliar si yo le pegué o sea por cualquier causal si entonces es gravísimo y por si lo anterior no fuera poco le clavan una sanción económica de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes que a día de hoy son cuatro millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta pesos es para acabar de ajustar y la cosa es que si hay abogado al abogado le clavan esta sanción no es una para los dos es una para cada uno y el abogado tendría una sanción adicional a la parte que es la sanción disciplinaria porque eso es una falta grave a la profesión entonces usted puede perder o que le suspendan la tarjeta por un término de un año seis meses no recuerdo cuánto es el término pues que le dan de sanción pero entonces además de esta tendría una sanción disciplinaria para el abogado o sea gracias a Dios Robinson no me firmó a mí el poder ni el contrato nunca porque imagínese no claro que es que si el man me hubiera firmado no hubiera pasado eso yo hubiera intentado conciliar el divorcio y seguramente que hubiera pasado se decreta el divorcio de mutuo acuerdo o se hubiera peleado por la causal objetiva pero lo que sí le hubiera tocado hacer eso sí hubiera pasado sí o sí es pagar alimentos por el niño y establecer las visitas y la custodia eso sí hubiera sido sí o sí pero no las otras cosas no que a él lo condenen culpable del divorcio que lo pongan a pagarle alimentos vitalicios a la mujer además de los alimentos al niño que lo priven de la patria potestad no 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 es que es que no le digo que lo hicieron le hicieron hasta para vender y hasta el sol de hoy o sea yo nunca volví a ver a Robinson en mi vida lo vi esa vez que me reuní con él y hasta el sol de hoy y la vez que hablé por teléfono y nunca más sí es más debe estar trabajando para la esposa para la ex no seguramente saben que es que ni siquiera me acuerdo de cómo es él yo me lo podía encontrar ese man podía entrar aquí por la puerta y yo me presento porque ya ni me acuerdo cómo es él como lo vi solamente una vez no sé quién es sí entonces si uno es abogado más grave todavía entonces al menos vaya usted porque si al menos usted va pues no se aplica la sanción procesal ni la probatoria usted al menos ahí se puede puede defender a su cliente usted alega usted controvierte presenta sus pruebas y todo aunque el cliente no esté y así él no se pueda justificar y que a él lo sancionen económicamente pero no se pierde el proceso sí entonces mínimo pues entonces hay que mirar y también por qué no va a ir el cliente o sea los procesos son cosas delicadas son cosas importantes por qué razón no va a ir si es una razón de peso pues ahí está la justificación si no es que usted debe debe comparecer y más hoy en día con la virtualidad es que qué excusa funciona para que usted no pueda abrir un computador o un celular y conectarse tiene que ser algo como lo que nos decía Brevis o sea una cosa así que se fue el internet o se fue la electricidad en todo el pueblo o sea una cosa así porque de resto es bien como encontrar una una justificación entonces entonces hay que estar pilas cuando nosotros tenemos procesos activos hay que estar pilas usted con que revise tres veces a la semana lunes miércoles y viernes está digamos salvado o dos veces a la semana martes y jueves de esa manera nunca va a haber una decisión que tenga más de un día y como siempre usted tiene tres días pues al menos siempre le da para revisarlo y siempre las audiencias las fijan con anterioridad de mínimo una semana para que las personas tengan tiempo de ver las audiencias incluso este año me pasó que en un proceso que estoy tramitando de liquidación de sociedad conyugal me llaman un viernes en la mañana doctores que ahorita a las 11 es la audiencia como así si ahorita a las 11 es la audiencia un momentico en el sistema no la colgaron ustedes ustedes no notificaron ese auto ay como así que no doctor revise yo estoy aquí en este momento en la página si quiere la envío por whatsapp ah no tiene usted toda la razón ya mismo la reprogramamos la reprogramaron pero ya porque no estaba notificado si entonces ahí mismo les tocó reprogramar eso y si mi cliente no hubiera podido ahí mismo yo hubiera podido mandar una cosa y un momentico ese día no se puede porque pasa esta y esta razón y les tocaría cambiarla porque esa primera reprogramación no se dio por una excusa que hubiéramos presentado porque acuerda que solamente puede reprogramar una vez sino que se dio porque ellos cometieron un error y no lo montaron en el sistema entonces yo podía haber dicho que yo o mi cliente no podíamos por cualquier circunstancia que constituyera justa causa obviamente y les hubiera tocado reprogramar una vez más entonces hay que hay que estar mirando lunes, miércoles y viernes si usted revisa entre esos tres días usted puede estar seguro de que no hay no hay problema de que se le pase o sea no es necesario que revise todos los días o que revise martes y jueves sagradamente revisa todos los martes y todos los jueves y de esa forma nunca va a haber tres días siempre le va a quedar a usted mínimo uno o dos días para para contestar o para responder a cualquier actuación que se haga entonces si usted no asiste a la audiencia inicial le imponen estas multas o estas sanciones entonces gravísimo pero dejemos esto de lado y ahora hablemos qué pasa si van si las partes si van y si se realiza la audiencia entonces qué ocurre dentro de la audiencia qué es lo que pasa para eso tenemos que volver al mismo artículo y entonces empezamos con el numeral quinto y a partir de aquí nos dice qué es lo que ocurre dentro de la audiencia qué es lo que debe pasar dentro de esta en un escenario normal donde están las dos partes y vamos a discutir entonces lo primero que ocurre es la decisión sobre las excepciones previas esto porque ya habíamos dicho que la finalidad de la excepción previa es prevenir que el proceso inicie porque el proceso tiene un problema porque puede estar afectado por una nulidad entonces antes de iniciar el juez tiene que decidir si el proceso continúa o no continúa y efectivamente así lo hace el código entonces leamos decisión de excepciones previas con las limitaciones previstas en el artículo 101 el juez practicará las pruebas estrictamente necesarias para resolver las excepciones previas que estén pendientes y las decidirá si es necesario practicar alguna prueba para decidir la excepción previa el juez lo tiene que hacer antes de iniciar el proceso entonces practica la prueba que haga falta generalmente no hace falta sino que el juez de una vez decide si el proceso continúa o si no continúa por ejemplo el juez tiene falta de competencia entonces el juez de una vez decide que él no es competente saca un auto rechazando la demanda y la remite al juez competente ¿sí? o sea dependiendo del caso el juez va a decidir según lo que amerite la excepción dada recuerden que las excepciones previas están reguladas dentro del artículo 100 del código general del proceso ¿listo? si las excepciones previas resultan infundadas que no tienen fundamento que no hay razón a ellas entonces el proceso sigue ¿qué hacemos después de esto? la conciliación desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa de ella el juez exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias para lo cual deberá proponer fórmulas de arreglo sin que ello signifique prejuzgamiento si alguno de los demandados o de si alguno de los demandantes o demandados fuera incapaz concurrirá a su representante legal el auto que apruebe la conciliación implicará la autorización a este para celebrarla cuando sea necesaria de conformidad con la ley cuando una de las partes esté representada por un curador ad litem este concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la admisión de los hechos perjudiciales a aquella si el curador ad litem no asiste se le impondrá una multa por valor de 5 a 10 que si usted lo nombra en curador es más grave porque es más plata ¿sí? salvo que se presente prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer entonces entonces ¿qué ocurre? el juez declara infundadas las excepciones y continúa con el proceso acto seguido el juez apaga todos los materiales de grabación y inicia una audiencia de conciliación en la cual el juez debe proponer fórmulas de arreglo a las partes y los los ayuda proponiendo las fórmulas y también les dice que pueden negociar libremente y que nada de lo que digan será tenido en cuenta como alegato como prueba o como indicio para fallar porque por ejemplo a mí me interesa que la cosa se resuelva rápido entonces yo puedo proponerle bueno entonces le doy tanto no entonces tanto no bueno entonces tanto no venga tanto de pronto esa insistencia se puede ver como que como una culpabilidad porque es tan tan insistente en resolver el juez no va a tener en cuenta ese tipo de cosas ¿sí? entonces el juez suspende mira a ver si hay conciliación si las partes concilian totalmente se levanta el acta de acuerdo total y se acaba el proceso ¿sí? se declara terminado el proceso por un auto en el cual se dice que el proceso terminó por conciliación total si hay una conciliación parcial entonces se levanta un acta donde se dice ¿cuáles fueron los puntos conciliados? y sobre eso se acaba el proceso mediante auto se dice frente a este y este y este y este tema el proceso terminó por acuerdo parcial y en la misma acta se dice cuáles cosas no fueron acordadas y el proceso continúa sobre esos puntos que no se acordaban o si no hay acuerdo de ninguna naturaleza entonces el juez levanta un acta de no acuerdo y continúa con el proceso entonces en esa audiencia pueden ocurrir las tres cosas acuerdo total acuerdo parcial o no acuerdo ¿listo? muy bien vamos a suponer que no hubo acuerdo entonces sigue la audiencia aquí hay un problema un problema de orden lógico este cuadro representa los pasos que están dados en ese artículo pero aquí hay algo trocado que lo vamos a ver a continuación y es que nos dice el código que después de la conciliación sigue el interrogatorio de las partes y después el control de legalidad yo creo que eso fue un error porque la idea de numerar es porque tienen un orden primero el 1 luego el 2 luego el 3 luego el 4 no me parece lógico yo al menos no lo entiendo que usted primero practique una prueba como es el interrogatorio de parte y luego haga el control de legalidad del proceso que es donde se mira que no haya nulidades en el control de legalidad el juez puede decir hay un momento muchachos hubo una indebida notificación se anula todo lo actuado hasta la etapa de notificación vuelva a notificar entonces como el juez va a practicar primero una prueba y después va a decir está todo anulado eso no es lógico lo primero que tiene que hacer el juez es revisar que el proceso no tenga ninguna causal de nulidad que el proceso esté bien que el litisconsorcio esté legalmente constituido que si es litisconsorcio necesario todos estén presentes que se haya notificado en debida forma que todo esté correcto entonces no es lógico que primero se haga una prueba y luego se haga el control de legalidad entonces por eso en el cuadro que yo hice yo lo pongo en el orden lógico no en el orden en el que está el código entonces primero iría el control de legalidad como debe ser y en caso de que no haya ningún problema de que no haya ninguna nulidad o que haya la nulidad y el juez la sané porque también puede darse ese caso entonces a partir de ahí si seguimos con la etapa aprobatoria listo miremos cómo está en el código para que ustedes entiendan de qué es que estamos hablando entonces volvamos al artículo 372 entonces mira venimos del numeral sexto que es la conciliación y luego pasamos al séptimo que es el interrogatorio de las partes entonces dice interrogatorio de las partes práctica de otras pruebas y fijación del litigio entonces esperes 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 un momento y cómo que en el octavo después es el control de legalidad o sea usted aquí interroga las partes práctica las otras pruebas fija el litigio y después controla que no haya una nulidad eso no tiene sentido eso es perder el tiempo pendejamente porque es que si hay una nulidad toca anularlo todo hasta el momento en el que se generó entonces aquí yo estoy casi seguro que aquí hubo un error o que estos numerales no tienen ninguna importancia y este es simplemente el contenido de la audiencia y el juez le da el orden lo cual me resultaría extraño porque son numerales y no literales cuando son literales no importa el orden pero cuando son numerales sí o que simplemente pues hubo un 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 error inconsciente al escribir y se pasó primero este que el otro entonces miremos primero el que debería ser primero que es el control de legalidad entonces dice gran 8 control de legalidad el juez se ejercerá el control de legalidad para asegurar la sentencia de fondo y sanear y sanear los vicios que puedan acarrear nulidades u otras irregularidades del proceso los cuales salvo que se trate de hechos nuevos no se podrán alegar en las etapas siguientes además deberá verificar la integración del litisconsorcio necesario este debe ser el numeral 7 listo ahora sí pasamos ya a la etapa probatoria porque se supone que el juez hizo control de legalidad del proceso que todo está correcto que no hay problemas de nulidades entonces ahora sí podemos continuar entonces 7 interrogatorio de las partes y práctica de otras pruebas entonces aquí se abre el debate probatorio y se practican todas las pruebas entonces usted a esta audiencia literalmente no solamente hay que ir con el cliente sino que usted tiene que traer a todos los testigos que usted pidió y le declararon y esa gente espera afuerita y los van llamando de una si usted fue con el perito al perito también hay que traerlo ahí porque ahí vamos a practicar todas las pruebas que el juez decretó en el auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencias con el que empezamos la clase ahí tienen que estar porque ahí el juez dijo cuáles son las pruebas que se van a practicar entonces usted tiene que tener a los testigos ahí si no los trajo entonces el juez dice ah entonces usted prescindió de la prueba porque no me trajo la gente si a menos que usted justifique que el testigo no pudo venir por una justa causa entonces se tiene que reprogramar entonces después del control de legalidad se hace el interrogatorio de parte y todas las otras pruebas todas las otras pruebas que hayan sido decretadas y a partir de aquí puede ocurrir dos cosas la primera practicadas todas las pruebas se abre el espacio para los alegatos de conclusión en el cual se le da a cada uno de los abogados 20 minutos para que convenzan al juez y luego se da la sentencia ese es el escenario uno o el escenario dos es que acá durante la práctica de las pruebas nos dimos cuenta que hacen falta más que el juez no tuvo lo suficiente para construir su convencimiento que hace falta algo adicional entonces en ese evento el juez suspende la audiencia aquí y fija fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento en la cual se van a practicar esas pruebas que hacen falta entonces tenemos las dos posibilidades me repite el último escenario por favor gracias la primera posibilidad es no hace falta todo está completo se practicaron todas las pruebas el juez ya está convencido entonces se abre el espacio para los alegatos de conclusión y luego se dicta sentencia ya enseguida leemos cada uno de eso el segundo escenario es practicada de las pruebas se da cuenta el juez de que hacen falta pruebas bien sea porque las partes las pidan en esa audiencia o bien sea porque él de oficio las considere necesarias y las decrete como lo que ocurre cuando hay un perito que dice la casa vale 100 millones y hay otro perito que dice no la casa vale 200 millones entonces entre esos dos peritajes contradictorios pues toca hacer un tercero que desempate ¿sí? entonces necesitamos más pruebas no fue suficiente las presentadas entonces el juez suspende esa audiencia ahí y decreta la audiencia excepcional que es la audiencia de instrucción y juzgamiento ¿cuál es la idea? que en esa audiencia de instrucción y juzgamiento practiquemos las pruebas que hacen falta y sigamos con alegatos y sentencia que fue lo que nos quedó faltando ¿listo? entonces esos son los dos escenarios que hagan falta o que no hagan falta ¿listo? miremos cómo lo trae el código para revisar interrogatorio de las partes práctica de otras pruebas y fijación de litigio los interrogatorios de las partes se practicarán en la audiencia judicial el juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogará de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso también podrá ordenar el caret el juez podrá decretar y practicar en esta audiencia las demás pruebas que le resulte posible siempre y cuando estén presentes las partes a continuación el juez requerirá las partes y sus apoderados para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueran susceptibles de prueba de confesión y fijará el objeto del litigio precisando los hechos que considera demostrados y los que requieran ser probados síguelo de control de legalidad pero ya sabemos que eso está en desorden y luego pasamos a etapa de sentencia y mire cómo empieza el numeral 9 salvo que se requiera la práctica de otras pruebas que es el escenario 2 a continuación en la misma audiencia y oídas las partes hasta por 20 minutos cada una el juez dictará sentencia estos son los alegatos de conclusión que es la parte más cinematográfica de nuestra profesión todos hemos visto una película donde muestran eso que es cuando el abogado se para y da su discurso y a uno se le saltan las lágrimas de la alegría y de la emoción que uno dice ay yo quiero ser abogado sí porque que eso narran cosas y se meten con la política y con la religión y con el espíritu humano y con una cantidad de cosas sí en las películas pues déjenme coger y explotar de esa burbujita porque eso es en el sistema del común lo americano en Colombia eso es ligeramente más pelle primero usted no se para y camina por la sala usted sentadito y prende su micrófono ya ahí ya ahí la cagamos ya ahí empezamos mal sí porque entonces ya que siempre se paran con unos trajes de diseñador perdió el protagonismo ya sí en cambio usted aquí es sentado y prende su micrófono y entonces usted se fija que el micrófono esté grabando y empieza ta 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 y ya y si acaso puede medio gesticular pero nada más entonces ya ahí perdió el asunto nada de pararse y caminar y quitarse la corbata o no eso no ya segundo son por 20 minutos nada más cada uno se puede solicitar previo a que empiece una ampliación de hasta por 10 minutos pero tiene que ser antes de que empiece el primero porque si se le amplía a uno se le tiene que ampliar al otro por derecho a la igualdad que usted utilice o no lo utilice ya eso es otra cosa ¿listo? pero le dan digamos máximo 30 minutos y a diferencia del sistema americano usted aquí no puede hacer apelación a a la filosofía al espíritu humano a la dignidad al patriotismo a la religión a la política etcétera porque usted aquí tiene que convencer al juez con los argumentos jurídicos ¿para qué sirven los alegatos? para que una vez practicadas las pruebas usted le demuestre al juez que usted tiene la razón es que mire que yo le estaba diciendo la razón la verdad señor juez mire que se probó esta y esta manera mire que en la prueba se dijo aquello y ta 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 y mire que pues tratar de convencer al juez ¿listo? terminados los alegatos el juez puede hacer dos cosas dictar la sentencia inmediatamente si ya la tiene construida de manera oral o puede decretar un receso de hasta dos horas para construir la sentencia y poder dictarla de forma oral si terminado el receso el juez no logra construir la sentencia porque está muy complejo el asunto porque está muy largo porque le toca analizar más entonces el juez debe decir el sentido del fallo quién va a ganar y quién va a perder y ya solamente nos faltaría la parte emotiva las razones por las cuales él está considerando eso y dentro de los diez días habiles siguientes da la sentencia de forma escrita no oral sino escrita y eso es muy importante porque si la sentencia se da de forma oral esta se notifica por estrados entonces inmediatamente termina el juez le da la palabra a demandante y demandado para que interpongan los recursos a los que haya lugar pero inmediatamente es inmediatamente tiene la palabra el demandante entonces usted ahí mismo tiene que llegar señor juez me permito solicitar una apelación por estas y estas y estas razones porque no basta con decir apelo sino que hay que decir las razones porque si no te declaran desierto el recurso tenés que sustentarlo así sea sucintamente pero dar una sustentación del recurso si usted se queda callado ya no pidió nada en cambio si el juez da la sentencia por escrito esta se notifica por estados y entonces usted tiene tres días para presentar por escrito el recurso sustentado una diferencia totalmente abismal pero aquí hay cosas que la práctica cambian y que es necesario decir primero a mí nunca me ha tocado que decreten el receso el juez siempre dice la sentencia de una o dice de una vez que en diez días la entrega pero casi siempre la dicen y esto se debe a que el juez llega con la sentencia así vea bajo el brazo usted lo ve llegar con los papeles es más cuando están dictando la sentencia de forma oral lo que están es leyéndola y son una sentencia de cinco páginas y uno dice y a qué hora la redactó mientras estaba haciendo las preguntas ok y luego con ella y eso se debe a que los jueces tienen mucho trabajo es que son muchos procesos entonces el juez no tiene que aprovechar cualquier momento y de una vez salir y salir y salir de procesos pero entonces esto hace sale gatos qué pena entonces eso quiere decir que ya ellos tienen una sentencia dictada antes de empezar el claro los jueces están fallando en Colombia con lo que usted le dijo en la demanda y en la contestación negro el mal la audiencia ¿sabe qué? a confirmar lo que él ya pensó por eso uno también debe llevar listas las excepciones y llevar las sí claro yo cuando tengo una audiencia ¿sabe qué hago? yo siempre me siento a pensar ¿por qué voy a perder este proceso? ¿de dónde se me va a pegar este juez? ¿en dónde no me va a dar la razón? ¿por dónde se me va a pegar el juez? y entonces yo mismo empiezo a atacar mi demanda o mi contestación yo mismo empiezo a atacar mi argumento a ver por dónde se va a pegar el juez a ver yo qué puedo apelar y qué puedo decir y casi siempre ocurre eso ¿cierto? pues casi siempre ocurre que cuando la sentencia se encuentra yo ya sé por dónde entonces la apelación me queda fácil entonces así como el juez llega con la demanda aquí así usted llega con la apelación también aquí así ¿sí? pero entonces ¿qué ocurre en Colombia con esto? es un fenómeno que está pasando entonces de que el juez va a la audiencia no a enterarse no a ganar el convencimiento de los hechos sino a confirmar lo que ya decidió antes o sea el man ya viene prejuzgado no prejuzgado ¿cómo así? eso no pasa nunca no, 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 no nos hablemos pendejadas ¿sí? hablemos a calzón quitado de verdad el juez llega con la sentencia hecha no, yo nunca llego pues bueno ese juez no llega con la sentencia hecha el otro sí para que no nos digamos mentiras ¿sí? o sea hay que poner la mano en el corazón y decir las cosas como son entonces esto hace hombre ¿para qué estamos practicando las pruebas? para confirmar lo que dice el juez puede ocurrir que el juez llegue con la sentencia y con las pruebas diga ay, pues puta no, esto no es así y entonces ahí sí se ve el caso de que el receso que la dé después de forma escrita eso puede ocurrir pero en la experiencia que a mí me ha tocado no el juez llega y confirma y ta, ta, ta y una vez se va con su decisión y se acabó el proceso y más que los jueces los miden por cuántas sentencias sacan al mes entonces a él le interesa sacarlo ah, no, si está errado no importa que el de arriba me corrija los he escuchado decir esa expresión y uno se queda como pero bueno ¿sí? entonces uno pero entonces solo sería el la segunda instancia el que lo corrija sí pues sí únicamente porque ellos no tienen si hay segunda instancia mono si hay segunda instancia porque es que acordate que es única porque ellos no tienen quien los haga como una auditoría por decir así pues quien los audite antes de no ellos no y hay otra cosa que es muy grave me parece a mí el juez puede dictar todas las sentencias y que todas se las apelen y todas se las revoquen y eso no genera que uno diga hey negro pero pero estás fallando en todo no das una hombre y que no genera nada que el juez se equivoque y diga cualquier barra basada en las sentencias eso no eso no da remoción del cargo entonces uno se queda como es que yo los he escuchado decir que no le importa cometer un error o interpretar mal la norma que el de arriba le corrija yo los he escuchado entonces ahí es cuando uno dice no es que apague vámonos men si porque es que hay que esa platica perdió pero entonces usted tiene que jugar con eso es decir si esas son las reglas del juego guerra avisada no mata soldados donde es que vos tienes que hacer la fuerza en la demanda y en la contestación ahí es donde te tienes que fajar el super argumento ahí es donde te tienes que fajar todo tu poder de convencimiento ahí porque hay muchos abogados que dicen no 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 es que yo soy muy bueno en la oratoria yo lo convenzo en los alegatos cual convenzo men si el man ya llegó con la sentencia si lo convenciste es porque el man ya desde el principio llegaba pensando lo mismo que vos ibas a decir pero si no olvidate o sea es que es muy difícil cambiar ese convencimiento hombre si ocurre si si hay casos en los que ocurra para qué vamos a decir que no pero generalmente no entonces hágale la fuerza a la contestación y a la demanda esa es su bala de plata es esa no es el alegato la gente piensa que puede cometer errores y que la pueden barrar en la demanda de la contestación y que en el alegato la salva falso el alegato es ahí como por cumplir vea ojalá pudiera uno hacer una encuesta y que los jueces respondieran con la mano en el corazón primero cuántos llegan con la sentencia hecha y solamente llegan a confirmar obviamente nadie va a responder de manera correcta pero ojalá uno pudiera como hacerlo y saber el verdadero resultado primer punto sería muy interesante porque de pronto yo estoy equivocado de pronto es en los casos que me ha tocado a mí ha pasado eso pero en la mayoría no pasa entonces puede que yo tenga una visión errada puede pasar no lo creo pero puede pasar pero segundo la utilidad del alegato cuántos jueces han cambiado una decisión por el alegato que será ese sería muy interesante también saberlo y ese más fácil lo responderían ¿sí? cuántos jueces han cambiado la decisión que ha tomado después de escuchar las pruebas de ver todo por el alegato del abogado porque es que nosotros no somos como en el penal que se pueden quedar cinco horas dando un alegato nosotros son veinte minutos o treinta máximo y nos fuimos entonces realmente ¿cuál es la utilidad de eso? y si todos los y si todos los jueces o una mayoría importante dijera no yo no cambio nunca la decisión por el alegato ¿para qué tenemos ese alegato? pero volvemos a lo mismo ¿y qué pasa si sí? ¿qué pasa si la gran mayoría dicen sí, yo sí lo he cambiado? entonces habría que hacerle mucho más hincapié a ese alegato entonces mire que eso sería un estudio no, pues que a mí me parecería espectacular la cosa es primero lograr que contesten y segundo que contesten realmente con la mano en el corazón ¿sí? y eso cambiaría también la visión que tenemos los abogados litigantes de los jueces porque si las dos respuestas son negativas cambiaría totalmente la visión que yo tengo como no sé entonces yo prefiero fajarme mi buena demanda mi buena contestación y hacer unos alegatos buenos porque no sé ¿sí? entonces ese es el consejo que le doy y siempre llevar usted la apelación aquí papá fuera la respuesta que le dieran esos jueces de mano la apelación aquí para que cuando el man diga algo usted mismo ya tiene montada la bala a ver ¿qué fue lo que dijo? ah me dio la razón bueno pero ¿qué fue lo que ah eso sí porque es que así tenemos que dejar ser esta profesión nosotros en la próxima clase entonces ¿qué vemos? la audiencia de instrucción y juzgamiento o sea vemos el otro escenario hoy vimos ¿cuál escenario? se resolvió el asunto el juez nos dictó la sentencia bien sea oral o bien sea escrito y nosotros pedimos el recurso y se acabó o nos quedamos callados porque estábamos de acuerdo y entonces hasta ahí llegó si los dos partes se quedan calladas la sentencia quedó en firme ¿listo? profe desde su experiencia entonces esto nunca le ha tocado cuando el juez va a va a indicar la pues como el sentido de la sentencia no nunca no a mí nunca me ha tocado que primero nunca me ha tocado que decreten el 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 receso siempre me ha tocado que den la sentencia inmediatamente y tampoco me ha tocado como no me ha tocado el receso nunca me ha tocado que el juez diga que va a dar la sentencia después no me ha tocado ninguno de los dos eventos ¿sí? entonces también tiene mucho que ver ojo que muchos procesos míos yo los resuelvo antes de llegar a la audiencia por conciliación por transacción y demás entonces yo no hago tantas audiencias como otros abogados ¿sí? porque yo trato de resolver muchas cosas por fuera entonces eso hay que tenerlo en cuenta que yo no hago tantas audiencias como los abogados yo prefiero resolver con los métodos alternativos por ejemplo los divorcios casi siempre y yo llevo también muchos procesos en notaría entonces yo tengo menos digamos menos horas de vuelo en audiencia que algunos abogados donde se dedican solo a eso y eso hay que tenerlo en cuenta y eso hay que decirlo ¿sí? porque yo tengo una visión basado en mi experiencia que no es la misma que pueda tener otro abogado litigante que diga no, no, momentico no, no, claro que sí pero toda la vez ¿cierto? entonces yo les hablo desde mi punto de vista y lo que yo conozco con mis amigos mis familiares las personas que me rodean porque yo tengo muchísimos abogados a mi alrededor ¿sí? exalumnos profesores familiares que estudian que estudiaron derecho y son abogados también entonces yo uno conversa mucho y todos tenemos más o menos esta visión entonces es una visión que no solo es mía desde mi pequeño universo sino que está fomentada por las experiencias de un grupo complejo pero no somos todos los abogados de Colombia pues tampoco ¿cierto? entonces es una percepción que tenemos y cumplo con compartirse ¿alguien tiene alguna duda? ¿o terminamos acá? Profe yo creo que está muy claro bueno entonces tarea leer el artículo 372 y en la próxima clase cuando preguntemos en qué vamos vamos para la audiencia de instrucción y juzgamiento ¿listo? nos vemos entonces la otra semana se cuidan y nos vemos chao chao muchas gracias muchas gracias gracias gracias